¡Aplausos! Carlos Blanco Sánchez de Villarreal, Peralonso, Salamanca, Gloria de Castro Prieto, de Salamanca, Salamanca, Margarita Merino Vázquez, de Cantalejo, no ha venido. Bueno, aquí empezamos con la lista de lo posible, porque somos los cebollanos. Entonces, lo que pasa es que, bueno, Margarita creo que vive en Valladolid y está en parte de Cantalejo. Bien, pues vamos a ver, José Antonio Martín Villas creo que viene desde el final y sigue aquí.